Pero bueno, me dijeron que hay alguien que ustedes conocen y que quieren mucho así que lo voy a invitar para que brinde con nosotros el señor Big Javid, inspector Adelante maestro Yo quería algo simple para tomar, pero veo que está bueno esto, ¿no? ¿Qué me has traído, señor? Maestro, para ti y para toda la gente, lo clásico, lo de siempre, Añejo W. ¡Salud México! Mi raza ¡Chico! Voy a servir, voy a servir porque tenemos que brindar esta noche ¡Qué bárbaro compadre! Esta comunión musical, maestro ¡Salud! No tiene hielo, así que mucho cuidado ¡De giro por ustedes, raza! ¡Salud! ¡Chico! Fuiste tanto el amor de mi vida, que hasta pude dejar de beber Y por vos que olvidé mi persona, y de ti por completo mi ser Me prendí del olor de tu sombra, puse todo lo mío a tu nombre Y sé todo lo que puede un hombre, para darme la felicidad Y ahora que le encontré a volverte a caro, lo que de cerca no quería ver Que fui una presa de tu trampa de mujer Y a poco tiempo se murió de pena, el cachorrito que te regalé Y quedé solo con una botella de Añejo W. ¡Fuerte, fuére! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuére! ¡Fuerte, fuére! ¡Fuerte, fuére! ¡Los Kaligari si camara! ¡Ay! Con trabajo junté algunos pesos y alquilé para vos un lugar En el barrio más caro del centro, donde a vos te gustaba pasear Te encantaba mirar las vidrieras, puse a cobrar de lo que vos quisiera No importaba si así me endeudaba y empezaba a cojar y a robar A ver eso puedo ver tan claro, lo que de cerca no quería ver Que fui la presa de tus traumas de mujer Y al poco tiempo se murió la pena, el cachorrito que te regalé Y quedé solo con una botella ¡Dalejole! 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 ¡Raza chingado! Y quedé solo con una botella ¡Dalejole! Me quedo solo con una botella Una chance de terminar esta canción así ¡Añeco! ¡Doblé ve! ¡Cuando el aplauso de gana y raza chicos! Yo sé que no hago todo bien Que me extrañas si no me ves Perdón, me cuesta ser perfecto Que nunca estoy cuando lloras No me doy cuenta si estás mal O si necesitas un beso Pero yo te lo dije antes Soy un ejemno del desastre Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Quédeme así, yo a vos te quiero Música Cumpleaños me olvidé No sé qué día cumplimos mes Yo nunca te regalo el cielo Es que me cuesta no ser yo Y andar pendiente de los dos Suena egoísta y es sincero Pero yo te lo dije antes Soy un ejemno del desastre Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Quédeme así, yo a vos te quiero Te juro intento, pero sale todo mal Quédeme así, yo a vos te quiero Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Quédeme así, yo a vos te quiero Quédeme así, yo a vos te quiero Te juro intento, pero sale todo mal Quédeme así, yo a vos te quiero Quizás yo nunca llegue a ser lo que buscas Quédeme así, yo a vos te quiero Yo a vos te quiero enseñar a vivir Pancho, 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 Pancho Pichito, Panchito, un microbio feliz Aunque viva en una nariz Seguimos, seguimos con nuestro ranking de elegidos Ahora llega lo que todos esperaban Sí, 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 llega el número uno Llegan los gadigaris y su fenomenal éxito En un baile San Vicente Todos los negros estaban calientes Y con un patrón Y el negro cara de pipa El más picante para el levante Se le acercó Le dijo, vení gringuro Agarrate fuerte de mi cintura Vamos a bailar Y en medio de los codazos Los empujones y los patadones Partieron ya Y después del quinto tema Empezó el besuqueo Cogote que viene Cogote que va Bailaron toda la noche La mar en coche Besito viene Y sonrisa va Derroche de calentura Que sin censura Ambos supieron expresar Y ante este tamaño deseo Viendo que la gente Miraba feo Y quedaban mal Le dijo, mira gringuita Soy vergüenzudo Vamos a lo oscuro Y seguimos allá Y sin siquiera titubear La gringa es de los dedechos Con pasos muy rectos Para el reservao La gringa estaba re fuerte Era muy ardiente Y cara de pipa No daba más Una mirada salvaje Con un tatuaje Que iba del bus Allá al más allá Un pantalocito blanco Que revelaba Que aquellos cantos Eran afinados Y dos faroles por ojo Que ya su antojo Prendía con su parpadía El tipo tenía experiencia Le dijo, gringas Eso es mi ciencia Vení pa' acá Le dio un beso apasionado Metió su mano Por el costado Sin preguntar Un raso Prido en la oreja Fue el detonante De semejante barbaridad Y ella sacando las manos Le dijo, vamos Directo al grano Pero no acá En casa hay más Como diga Subiste las renuletas Que no primero Ya estamos allá Aquella ferocesión De testosterona En que las hormonas Formaron parte del bello Arte del beso al cuello Le puso el sello Que aquella noche Después del coche Todo iba a ser fenomenal Llegaron a la casucha Él fue derecho A darse una ducha Pa' no ofentar Ni lerva ni perezosa Fue la heladera Buscó gaseosa Y se llevó a coser Y el tipo una vez limpito Salió del baño Ya desnudito Probó a doblarla Y se llevó a esmolucito Nino que se llevó a ser Desnudito Lo que se llevó a ser Y ya desnudito No hay un clip de suerte No hay un clip de suerte Es que la blessing ha hecho Y se llevó a ser ¡Nadie es perfecto! ¡Nadie es perfecto! ¡Nadie es perfecto! ¡Nadie es perfecto! La música, el circo y la alegría Desde Córdoba capital Después de tantos kilómetros recorridos Llegan los caligaris Cada vez que pienso y me doy cuenta Donde estoy entiendo menos Nunca supe bien por qué ni en qué momento Me empezó a ganar a mí este sentimiento Tan buenos momentos Tanto andar como el quijote contra el viento Tanto miedo de vivir en la aventura De tratar de ser feliz con mi locura Tantos amigos, tantas cervezas Tantos vagartos, tantas princesas Las razones que me hacen aguantar Tantos kilómetros yo recorrí por vos ¿Será que todavía me haces feliz? Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero ante muertos que dejar de soñar Si sigo comiendo pizza Me voy a transformar en tortuga ninja Lo mismo son diez mil que poca gente Lo importante es transmitir lo que se siente Tantos comentarios, tantas vueltas que se dan Tanto escenario Tantas cosas salen mal pero se aguantan Es mejor hacerlo mal que no hacer nada Solo se aprende metiendo la pata Tanto laburo, tan poca plata Y hay gente que nunca va a entender por qué Tantos kilómetros yo recorrí por vos ¿Será que todavía me haces feliz? Hay tantas cosas que se pueden complicar Pero ante el muerto que dejar de soñar Pero ante el muerto que dejar de soñar Y nos despedimos Hasta la próxima Continuamos nuestro viaje que nos llevará a quien sabe a dónde Muchas gracias Y hasta pronto Una mezcla de cumbia Con buena onda Vamos a pedir un fuerte aplauso Para los amigos y amigas del Adelio Valdés Vamos a bailar cumbia Arriba la mano de todos Arriba, arriba, arriba Esta es una canción nueva Y van a salir inregistrados Y... Ajá Allá va Para vos, mi amor Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Me llevo tu sonrisa a ti, y a tu mirada errante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, te pido Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Recuérdame en cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo Llevo tu sonrisa a ti, y a tu mirada errante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, te pido Yo por ti volveré, tú por mí, espérame, no me olvides Volveré, volveré, tú por mí, espérame, no me olvides ¡Eso! ¡La deli locales, papá! ¡Feliz cumple, Caliari! ¡Gracias, Córdoba! ¡Gracias, Córdoba! Olé, 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 le leo, IG Olé, 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 ve lleo Quería evitar el amor y la vida a color de rosa Obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa Quería evitar la pasión y esos paisajes que se pintan Cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina Pero da la casualidad que esa alteración ya la tengo Por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho ignorarlas no puedo Vos sos esa simple razón por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Aunque esté todo gris Te juro que ya me rendí Porque aunque lo busque y lo busque No puedo creer que de vos No exista algo que no me guste El sábado que te besé Te hubiera tenido hasta el lunes No supe que inventar para que no se vaya de mis manos tu perfume Ya ves no me queda otra opción No pude evitar el amor Ni siquiera consigo pensar en algo que no tenga que ver con vos Vos sos esa simple razón Por la que volví a sonreír Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Vos sos esa linda razón Porque siempre quiero volver Para agradecerte porque lo que ayer me doría hoy dejó de doler Me dejó de doler Por la que levanto la vista y veo lindo el cielo aunque esté todo gris Vos sos esa simple razón Y volví a sonreír Aunque esté todo gris Vos sos esa linda razón Porque siempre quiero volver Para agradecerte porque lo que ayer me doría hoy dejó de doler Me dejó de doler Aquella vez éramos diez Ahora somos unos cuantos Tengan cuidado Tengan cuidado Porque lo tenemos rodeados Me preguntas por qué Que todo te reduce Somos payasos Nos ponemos la pared No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos No te confíes si no nos ves estamos todos camuflados Tengan cuidado Tengan cuidado Tengan cuidado Mucho cuidado Hay gente No te confíes si no nos ves No somos muchos No somos pocos No somos pocos Pero estamos todos locos No somos pocos No somos pocos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!